Hola, hola mi gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Cata León y hoy día les quiero hacer un veidito que en realidad me han pedido bastante y he visto muchas preguntas y muchos comentarios sobre esto la diferencia entre las Game Boy Advance SP a simple vista, bueno aquí tenemos los dos modelos, a simple vista podemos ver ya que son diferentes, partiendo por el color de su pantalla acá este color es más grisáceo, mientras que este es completamente negro, o sea, esta sería la 001 que si tomamos la consola evidentemente podemos leer ahí que es 001 y esta si la tomamos evidentemente podemos ver que es la 101, entonces las diferencias a la vista son claras, 001 101, ahora en cuanto a, por ejemplo, a otro hardware de la consola, sería la batería esta batería por ejemplo, en un universo de 6 horas que le dura la batería a esta le dura 8 entonces es una pequeña diferencia pero al minuto de jugar obviamente que uno va a preferir la que tiene mayor cantidad de batería, en realidad, o que tiene mayor durabilidad así que esas serían como las diferencias digamos, ya ocupando la consola ahora voy a mostrarles cómo se ve con un juego ay, me corté la uña hoy, demasiado corta fue muy mala idea no puedo abrir ahí la abrí ya antes de eso sorry que hoy ando muy dispersa les voy a mostrar cómo se ven cada consola uy, pero esto tengo que mutearlo porque a veces cierta plataforma se pone media media exquisita y puede andar haciendo me puede bajar los videos y ese tipo de cosas miren obviamente que así no van a notarlo porque tiene mucha luz pero si yo apago las luces y le doy a este botón esta consola es como las Game Boy antiguas exactamente igual y tiene solo un brillo más de luz que tampoco es mucho la verdad que estándolo aquí mirándolo miren trato de mostrarles lo que más se pueda pero no es mucho y esta pantalla si se ven ahí tiene la luz por abajo eso hace que sea tan poco luminosa ya eso es una gran diferencia en cambio esta vamos a ver al tiro los brillos de luz tenemos uno más ese uno dos y listo serían esos dos también yo creo que igual jugar ahí es como para uno más o menos quedarse como un poco ciego ya más encima que los que somos más antiguos jugamos con la anterior ya estamos ciego porque no tenían nada de brillo y la diferencia digamos más concreta aparte de lo que les estaba comentando es que esta consola tiene el brillo es un black light es un es un brillo que viene de atrás de la pantalla entonces por eso hace que sea mucho más intenso y con un jueguito yo lo quiero probar para que lo veamos lo vamos a ver al tiro espero que me estén escuchando mejor porque estoy usando el micrófono nuevo para el canal y estoy tratando de mejorar un poquito las cosas para que ustedes tengan una mejor calidad de sonido de audio y ese tipo de de cosillas bueno ahí a la antigua ahí el brillo que corresponde si le pongo luz a esto que ya se me apagaron prendanse por favor no me dejen ahora mal a donde están ahí se fijan que es muy poco lo que ayuda este brillo en el fondo es muy poquito casi ni se nota y en cambio en esta vamos a ver el tiro el peso es exactamente igual bueno y esto obviamente que es una carcasa que le puse yo porque esta consola es mi regalona uy no la pagué voy a tener que editar eso bueno eso no lo hagan porque si no lo edito eso no lo hagan solo me embolé ya y ahí está el juego con la pantalla de la SP101 podemos ver que la diferencia es completamente abismante así que fíjense con la luz se ve exactamente igual la pantalla es más nítida además de eso o yo no sé si es una cosa como visual pero yo creo que es una pantalla que ya tiene diferentes tecnologías y se nota que es mucho más nítida ¿ven? y tampoco tiene luces por abajo ni luces por arriba sino que esta luz se refleja en la parte de atrás así que se ve bastante bonito esas son básicamente las diferencias visibles así que a primera vista que pueden reconocer la consola por las pantallas el resto el resto ya es probarla y claramente vamos a tener también un valor diferente tanto en la 001 como en la 101 y eso se va a notar por ejemplo en peso chileno esto acá costará 50.000 y esta les va a costar alrededor de 100.000 o quizá un poco menos alguien me puede decir sí pero es que yo la compré en menos bueno evidentemente la podéis comprar en menos quizá a tus amigos quizá a alguien en el Facebook o en algún mercado o las pulgas eso es evidente pero más o menos son los precios que rondan en el mercado sobre todo ahora que ha subido mucho el tema de las cosas retro que están tan de moda no me gusta decir de moda porque para mí no es una moda pero bueno están tan de moda tengo que decirlo dos veces y el tema de la pandemia también las cosas electrónicas subieron pero al menos acá en Chile de una forma pero ya abismal y sería todo espero que el video les haya gustado sobre lo dispersa pero hoy te juro que no no es mi día pero quería grabar igual como saliera no quiero grabar ninguna cosa con edición nada soy así así que eso si les gustó dedito para arriba estoy transmitiendo en Twitch en la semana así que también les voy a dejar ahí todos los enlaces donde me pueden encontrar también estoy más activa en TikTok llegué a los mil así que estoy contenta y nos estaremos viendo en un próximo video dedito para arriba les dije chau chau